Estos viajes no podrían ser posibles sin la presencia de nuestros auspiciadores. Si nosotros tenemos que llevar nuestro vehículo para hacerle mantención, lubricante o accesorios, ¿dónde tenemos que dirigirnos? Si tiene que hacer un montaje de tu local comercial, ¿dónde me tengo que dirigir? En la web. www.cubico.cl y por solo ingresar a la página de www.cubico.cl y puedes cambiar por ácido mediático. ¡Excelente! ¡Oh, me duele la cabeza! Quiero ir a la farmacia. ¿Qué es lo que tengo que comprar? Solfim, también infantil, disponible en todas las farmacias de chico. ¡Que bien! Y no olvidemos, para darle a un molesto síntoma de las hemorroides. ¡Wow! ¡No me puedo sentar, maldita sea! ¿Qué es lo que tengo que comprar y pedirle al boticario? ¡Espera y preparación H! ¡No lo olvides! ¡Muchas gracias! Ahora vamos a seguir nuestra ruta al lago con Gigiú.